¿Cómo va el tema de Chucky Lozano? Chucky Lozano, como dijimos, hay distintas opciones, se están evaluando, no hay prisa de ningún tipo, se evaluarán todas las opciones y la opción que más convenga al jugador y a la institución definitivamente se tomará. Hoy estamos abocados a lo que es aquí el draft miércoles y jueves y habrá que esperar y ver cuál es de todas la mejor opción para el jugador, para Pachuca y a partir de ahí tomar una decisión. Es decir que aparte del Centro del Vigo hay alguien que podría ir más adelantado que sería más atractivo para ustedes, ¿el Centro del Vigo lo descartamos? No, no hay que descartar a nadie, hay tres opciones que hoy se están manejando, hay contratos de confidencialidad, por eso hay que respetar esa situación, pero hay tres opciones que hoy Pachuca evalúa, las evalúa en forma conjunta con el jugador, no hay apuro, hoy estamos abocados a lo que es la situación del draft miércoles y jueves y bueno, espero que esta semana ya al final cuando salgamos de todo esto podamos ya determinar a qué club va a lanzar. El tema que debe ser confidencial es con Chucky o con el club con el cual ya están de alguna manera arreglados? Con las instituciones, Pachuca siempre ha manejado un formato de confidencialidad, esa estructura se maneja, se respeta, y esperamos esta semana a ver qué opciones hay para a partir de allí tomar la mejor decisión. Pero al menos se sabe la liga, qué liga son, todas son de España. Cuando vos hablás de confidencialidad, hablas de confidencialidad, pero podemos que no se ha pasado la liga, te ayudanos un poco con la liga. Son ligas europeas. Bueno, eso está bien, pero no es Croacia, no es Bélgica. El caso de Sosa es pretendido para varios clubes, ¿se queda en Morelia o qué va a pasar con el portero? Vamos a decidir, vamos a decidir, hay pedidos de dos clubes, así que bueno, ahora venimos al draft para ver las situaciones. Pachuca en general está con un mercado muy tranquilo, porque prácticamente se queda el mismo plantel, seguramente buscando algo en la parte ofensiva que nos ha pedido el entrenador, pero muy tranquilo, esperando, evaluando y viendo qué pasa. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. 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 Gracias.